Música Música Saíl hundun dao a por ti vio Silang e Cristus maura voto Saíl hundun dao a por ti vio ¡Tagolo a un subúrute! ¡Soy un talón, a por ti vio! ¡Si le mi Cristo, maúna voto! ¡Soy un talón, a por ti vio! ¡Tagolo a un subúrute! ¡Soy un talón, a por ti vio! ¡Tagolo a un salón, a por ti vio! ¡Soy un talón, 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 a por ti vio! Pedai muto, maduhan jes, sayunan mo, sugurute Pedai muto, maduhan jes, hola de joro, ruham patos Pedai muto, maduhan jes, sayunan mo, sugurute Sayunan mo, sugurute Sayunan mo, sugurute